hace una semana que abrió la reina bakery y ya está brindando servicio a yauco y a todos los pueblos vecinos desde bien temprano desde las 5 de la mañana ya está brindando un servicio excelente este lugar la reina bakery ustedes van a ver a luis torres enrique torres el dueño muy bienvenido a la nueva reina bakery de yauco mi nombre es luis enrique torres caravaggio gracias a dios poco a poco es fuerte pero vamos para la podemos encontrar el pan almuerzo el desayuno sándwiches vamos a tener flanes budín algunos otros dulces más en un futuro más cercano vamos a poner wick y la lotería electrónica en el barrio de hoy estamos aquí en las puertas abiertas a todo el público para atender para darle el mejor servicio y que queden complacidos a todo el pueblo de yauco y a los pueblos limitrios pues estamos aquí para darle mejor servicio que le podamos dar y que nos den la oportunidad de conocernos en este mundo de la panadería todos los días se cambia el menú variado pero en el menú podemos encontrar el pernil asado viste pollo asado arroz con andules aviso a las guisadas tostones amarillito yucal ajillo y tenemos una gran variedad de efectos de colmado como pueden ver allí las cámaras un colmado bastante amplio tenemos cerveza también son exclusivamente para comprar y llevar también tenemos ventas de cigarrillos estamos operando por el momento de cinco aproximadamente hasta las nueve de la noche tenemos efectos de carro también para el barbicú para la playa vengan por acá por la nueva reina la nueva reina bakery aquí en la número 54 de la calle 25 de julio eso es el café que trabajamos para el público el café que trabajamos para el público el café casa grande de un buen gusto el café de primera ya lo saben amigos la reina la nueva reina bakery yauco tiene una nueva reina la nueva reina bakery y aquí en la número 54 de la calle 25 de julio eso es correcto número 54 en yauco venga por acá por la reina bakery y se lo recomendamos gracias luisito gracias a ustedes